A continuación, Nicky, Ricky, Dicky, Don en Team Nick. ¿Puedes sentir el poder en el aire? Eso es porque llega Thunder Major a Team Nick. No te pierdas. Super episodios de la super familia más grande de Nickelodeon. ¡Wow! Además, tendremos el estreno de una super película, El Retorno de los Thundermans. Todo esto en Thunder Major, de lunes a viernes, seis y media de la tarde, en Team Nick. Ella es Sam, de iCarly. Y ella es Kat, de Victorious. Ellas son compañeras de cuarto. Son niñeras. Y en sus tiempos libres, son mejores amigas. Me guste o no a Sam. No te pierdas las locas aventuras de Sam y Kat. Todos los días, en Team Nick. ¿Puedes creer esto? Nos presentaremos en vivo, en televisión. Realmente buenos, Chef Carlos. Yo también subiré los pies. ¡Súper! Ahora, Nicky, Ricky, Dicky, Don. En Team Nick. Oigan, Peyton, Bitman escribió que planea volar sobre la tienda. ¡No es cierto! Pero, mientras tanto, podemos vivir... ...como los de la suite Timbre de Puerta. Ahora es lo sonar como un inodoro. Ahora, Nicky, Ricky, Dicky y Don. En Team Nick. ¡Oh, ya llegaron! ¿Están listos para la pijamada solo para niños? ¡Sí! A continuación... ¡Nicky, Ricky, Dicky y Don! En Team Nick. Es hora de vestirse de gala. Porque... ¿Los Dundermans? ¡Están de vuelta! Encargándose de los malos. Y encargándose de... ¿Ellos mismos? En su nueva... Y gran... Película. No te pierdas... El retorno de los Dundermans. Nueva película. Próximo sábado, 12 del mediodía. En Team Nick. ¿Puedes sentir el poder en el aire? Eso es porque llega Thunder Mayor a Team Nick. ¡No te pierdas! Super episodios de la super familia más grande de Nickelodeon. Además, tendremos el estreno de una super película. El retorno de los Dundermans. Todo esto en... Son del Mayo. De lunes a viernes. Seis y media de la tarde. En Team Nick. Ahora, Nicky, Ricky, Dicky y Don. En Team Nick. ¡Chau! ¡Chau! Estas salitas sí que huelen increíble. No, no, no. ¡Chau!